Esta institución se tuvo por varios meses con el fin de conocer técnicas ancestrales para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades. En realidad es, como lo decía yo también, un verdadero honor el estar culminando este diplomado de Medicina Maya, que para nosotros en la actual administración que está dirigida por nuestra directora general, la maestra María del Rosario Paz Cabrera, es un verdadero privilegio estarle pudiendo servir a la comunidad en este tipo de diplomados que creemos son muy importantes para que siempre estemos dentro de ese contexto y ese apoyo en la parte multicultural como es nuestro país y que en realidad no solo es un apoyo desinteresado, sino más bien yo diría un compromiso real que tenemos con nuestra sociedad guatemalteca. En primera instancia surge como una inquietud de dos maestrías acá en nuestro medio, que es la maestría de Antropología Social y la maestría de Servicios de Salud, pero principalmente apoyado también por profesionales que indudablemente contribuyeron grandemente para que esto pudiera ser una realidad. Y digo profesionales comprometidos porque en realidad pese a no estar actualmente en las maestrías, está el apoyo decidido de ellos para que esto pudiera pues llegarse a feliz término y ser una realidad. Participaron diferentes personas en función de diferentes también posiciones culturales, étnicas, y creo yo que más que eso personas comprometidas con el tema de Cosmovisión Maya, que es importantísimo para nosotros. Para Primera Línea, la verdad de los hechos, Abner Kolop.